Oh, Señor, que en la luna en mi vida, contigo puedo caminar con gozo y alegría. Y me promete la dicha de estar contigo cada día. Mándete en mi baño, sedores y caídas de la bomba, muerto de mi vida. Agua en el desierto, fuego en el invierno, tú lo eres todo y todo lo puedo, porque te creímos. Agua en el desierto, fuego en el desierto, fuego en el desierto, fuego en el desierto. Agua en el desierto, fuego en el desierto, fuego en el desierto, fuego en el desierto. Agua en el desierto, fuego en el desierto, fuego en el desierto. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte Padre Santo, que tengo que me pido, que amor, cuanta dicha, que ya no me tengo a la vida. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte, que ya no me tengo a la vida. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte, que ya no me tengo a la vida. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte, que ya no me tengo a la vida. ¡Aplausos! Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte en mi canto. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte, que ya no me tengo a la vida. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte en mi canto. Hoy quiero rarte en mi canto, y quiero orarte en mi canto, y quiero orarte en mi canto. Hoy quiero orarte en mi canto, y quiero orarte en mi canto, y quiero orarte en mi canto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!